Si no me quieres más, descártame. Si esto no va más, apártate, pero no seas así conmigo. Estoy tratando de olvidarte poco a poco y si apareces no consigo. Por favor, no llaves, tu puerta la cerré con llave. No juegues al ladrón, te pido. Yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas. Por tu amor en el amor andará ciega. Si me olvidas yo te tengo que olvidar. Yo no quiero por tu culpa convertirme en un fantose. Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches comparándose con todos los demás. Descártame. Descártame. Primero yo. El tuyo es amor. Maldito. Maldito. Pero tú siempre lo disfrazas y yo ingenuo. Me llevo por tu amor. Me llevo por vendido. Me llevo por vendido. Yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas. Por tu amor en el amor andará ciega. Si me olvidas yo te tengo que olvidar. Yo no quiero por tu culpa convertirme en un fantose. Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches comparándose con todos los demás. Si no me quieres más. No juegues al lado. Te pido por favor. Descártame. No juegues al ladrón. No juegues al ladrón conmigo. Te llevo tiempo batallando. Y se me echó largo el camino. Si no me quieres más. No juegues al lado. Te pido por favor. Descártame. Sé que será difícil decirte que no. Pero esta vez yo lo siento. Ahora me toca a mí. Tiene que ser así. Primero yo. No. No, no. No, no. No. No, no. Si no me quieres más. Te desafío. Arráncame para siempre. En tu corazón vacío. Si no me quieres más, no juegues al lado, te pido por favor, descártame No quiero que me llames, no quiero ser un fantaje Que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches y volver a enamorarme No puedo descartarte